¿Qué es la vida? Comprendo que le temas al espejo Lo miro de reojo igual que vos Que esto no es lo suficientemente firme y curvo Y esto aún no está del todo plano Comprendo que le temas al verano Septiembre me preocupa como a vos La histeria de llegar a enero Para gustarle al mundo entero Para gustarle al rubio escultural ¿A quién queremos engañar? Si al final nadie le escapa el tiempo Si al final solo trasciende lo que sos ¿Quién es feliz? Siempre tratando de gustar La vida no me va a esperar La vida no te va a esperar Entiendo que te indigne el nuevo aviso A mí me ponen llamas como a vos La modelo agradeciendo a su belleza Un yogur Y a vos Que no te cierran tus medidas Entiendo que te sientas Entiendo que te sientas Entiendo que te sientas aturdida A veces me confundo como vos El último bocado activa La culpa que traes escondida Y si ese chocolate te venció Tal vez te va a salir por donde entró Si al final nadie le escapa el tiempo Si al final solo trasciende lo que sos ¿Quién es feliz? Siempre tratando de gustar La vida no me va a esperar La vida no te va a esperar Si al final nadie le escapa el tiempo Si al final solo trasciende lo que sos ¿Quién es feliz? Siempre tratando de gustar La vida no te va a esperar La vida no te va a esperar Entiendo que te sientas aturdida A veces me confundo como vos El final nadie le escapa el tiempo Seguimos de la vida no te va a esperar El final no te va a esperar El final no te va a esperar El final no te va a esperar